La Escuelita A Cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací Tener primaria completa era raro en mi niñez, nos sentábamos de a tres en una sola carpeta Yo pienso que la palmeta la inventaron para mí, de la vez que una rompí me apodaron Man de Pierro Y por ser tan mataperro, a Cocachos aprendí Juguetón de nacimiento, por dedicarme al recreo, sacaba diez en aseo y once en aprovechamiento De la conducta, ni cuento, pues para colmo de mal era mi voz general Chócalapa la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial Campeón en lingua y bolero, rey del trompo con guaraca, mago haciéndome la vaca, y en bolitas El primero, en aritmética, cero, en geografía, igual Doce en examen oral, trece en examen escrito Si no me soplan, repito, en el colegio fiscal Con esa nota mezquina, terminé mi quinto al tranco, tiré el guardapolvo blanco de costalitos de harina Y hoy parado en una esquina, lloro el tiempo que perdí Los otros niños de allí alcanzaron un nombre egregio Yo no aproveché el colegio del barrio donde nací ¡Gracias! 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 ¡Gracias!